No tenía tío, es que me cago a la puta No tenía tío, no tenía tío Vale Adiós 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 Vale, no sé cuándo me Creo que esta es mi última reserva Si se me acaba esto No sé qué mierda tengo que hacer Oh, creo que es mi última reserva Es que es mi última reserva tío Todavía no llevo ni el 50% De la prueba ¿Qué es la prueba? Vale. 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 Me está pasando lo mismo con el otro. Me está pasando lo mismo. Me está pasando lo mismo. Me está pasando lo mismo. No tengo. Me está pasando lo mismo. 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 Voy a volver No me la voy a jugar No me la voy a jugar Voy a tardar más Pero voy a ir más seguro Mirad como se ha quedado el arco Quiero terminar con esto ya Quiero terminar con esto ya Me falta nadie menos para pasarme el juego Menos de una hora me queda Si lo hago bien Vamos pues Aguantpecamos La evolución que el Flirting el lugar de la persona que lo que nos interesa Especializados para la persona que tiene que hacer No me falta Fue una manera más rápida Tal vez más No me la voy a dar ¿Por qué? Te voy a escuchar ha sido tenso, pero no por el oxígeno Ya hemos hecho el programa de la entrega de la entrega. Si no, el equipo se puede ayudar a que los vehículos se han preparado en los parques de la entrega de los parques de la entrega que el grupo de cabecera ha estado preparado. Debería que se trata de hacer una gran parte de la pelea. Eso es genial. Es decir, es un reto de Dios... ¿no? ¿Eso es? No, ya está. Capitán, vamos a decir como un final de la guerra. Capitán, vamos a hacer un final de la preparación. Haz el arma de la Arcturial Blade. Ok Vale Esto va a ser Va, 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 va a estar Tíber Uff ¿Qué me estás contando? ¿Qué me...? ¡Me falta energía, Kuban! Espérate Esto lo hago yo, rápido ¡Oli! A que no sabes A quién le faltan Eh... Ener... A quién le falta Energía, Kuban Y a quién le da como mucha pereza Hacerlo... Hacerlo... Lo que... ¿Qué qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Hija de puta Sí, sí, quíreme, quíreme A la madre que te parió No, no, bro, no, 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 eso no se hace, eso está feo, alimentarme está bonito, alimentarme Eso es normal Isso normal Soy tontísimo Oh no No, no me molesta ser ese conejillo de indias La verdad No, no me molesta seré No, no me molesta seré Bueno, chao No, no me molesta seré Me cargo a todo de un golpe ahora mismo, ¿vale? Menos a ti No, no me molesta seré 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 Ahora mismo si se rompe me da igual Lo importante es que llegue a una letra Al menos Ahora si consigo que llegue a más letra Pues mejor Mejor Pero no es necesario estrictamente No me molesta seré No me molesta seré No me molesta seré Cuanto más me carguen, más energía voy a coger. Hay que pensarlo así. Va a hacer dos misiones. Vale. 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 Gracias por ver el video.